Esta vida es mío y yo sé la boya que yo quiera Este mundo es mío y yo lo vivo de alguna manera Esta vida es mío y yo lo vivo de alguna manera Esta vida es mío y yo lo vivo de alguna manera ¡Gracias! Me encuentro aquí en la sala Arlequín, en Casa E, con Natalia Bedoya y Carol Márquez, quienes son dos de los principales personajes del musical Aguanile. Bueno, cuéntenos un poco de qué trata este musical. Este musical está lleno de eso, de música, de salsa, de energía, inspirado en una historia de la Cali de los 70, un hecho además de acontecimientos históricos y trascendentales que no sucedieron, que quizá mucha gente en Colombia no conoció. Y que nosotros, gracias al director Juan Carlos Mazo, quien fue quien la escribió, estamos recreando de una manera un poco más entretenida, con música, con bailarines, con coreografías, con grandes canciones, con esa guapura de mujer talentosa y de verdad muy honrado, me siento muy halagado estar acá. Bueno, escríbanos un poco del personaje. Bueno, te cuento. Lupe es la mujer que logra conquistar el corazón de Daniel Caicedo. Estos dos personajes son inspirados en Andrés Caicedo, en Daniel recae toda la parte intelectual y en Lupe recae toda la revolución, la lucha y esa furia de esta mujer que se apasiona con la idea de luchar por la libertad y por su causa. Bueno, y tú, cuéntanos un poco de ese personaje. Como te decía Nati, los dos personajes están fusionados, inspirados en Andrés Caicedo, que fue un cineasta, escritor, intelectual, gestor de todo este movimiento juvenil de la Cali a principios de los 70 y yo tengo la parte tímida, quizá un poco poeta, idealista, romántica y ella tiene la parte más... ¿Ruda? Ruda, aguerrida, además yo soy la berraca. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido trabajar con esos más de 25 bailarines en escena y pues de ellos, unos que son campeones mundiales de la salsa. Pues imagínate lo que uno aprende con ellos, imagínate lo que uno aprende y lo que uno se goza y además lo que uno tiene que estar ahí porque mucha gente en un escenario también demanda más atención. Aprende uno mucho, se disfruta uno mucho y son gente muy profesional que le echa muchas ganas y sobre todo cuando hay tantos artistas en un mismo escenario donde todo el mundo está como en la misma frecuencia se la goza más, disfruta mucho más porque es un trabajo en equipo todo. Bueno, por último hagámosle una invitación a todos los amantes de la salsa para que asistan este 16 de marzo aquí al musical Aguanile. Bueno, los invitamos para que vengan a la sala Arlequín de Casa E a partir del viernes 16 a las 8 de la noche a ver a Aguanile a disfrutar enamorarse, a cantar salsa y a pasarla muy bien. Bueno y por último despidámonos cantando un poquito de lo que vamos a escuchar. Me cuida, le cuido, me besa, le beso, compartimos nuestro cariño y no me queda ni un instante disponible para ocuparme de quien no respeto nunca mi amor. He perdido el tiempo pensando, creyendo las falsas promesas que hacías ojalá puedas hacerla muy feliz y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí.